muy buenas que tal estáis bienvenido de nuevo al canal vamos a seguir con carchar vamos a intentar terminar el vamos a intentar terminar el vale vamos a intentar terminar el segundo capítulo del tirón ya en este vídeo vamos a ver si he tenido que seguir jugando con estos joyce porque porque parece que definitivamente tengo bastante drift en el mando pro así que me da a mí que va a ser hora de renovarlo o por lo menos abrirlo y toquetearlo pero guardar tu diario muchachos ya ha practicado bastante caligrafía por hoy ahora tengo otro tipo de educación que saben mucho acerca de versalles bien porque yo tengo muchas opiniones acerca del lugar versalles es una máquina que atrae las mejores mentes de nuestra generación antes de quebrarla y regurgitarlas recuerda que el viejo mosquetero menciona a una mujer llamada sophie audigno ella fue una de las víctimas sophie fue la modelo y la música clemen bell el pintor de moda el asunto no estaba destinado a durar la carrera debe el término en el momento en el que sophie atajó la atención de luis 15 vamos a visitar el taller de bell en lyon probablemente nos pueda contar algo más sobre el destino de sophie como debemos proceder con confianza concedido usaremos una suelta de manipulación para convencer a nuestro artista de que somos incapaces de hacer trump provocarán las cartas a medida que las recoges y mantendremos esa pila durante la baraja y el corte sentado en la mesa comenzarás a usar la cosecha completa para prepararme una pila favorable necesitas que te recuerde la técnica o seguimos adelante seguir adelante esta la recuerdo como parte de nuestra próxima estrategia necesito que parase sin alterar la pila para ello usaremos la falsa mezcla por ojo ya que te enseñé esa técnica hace poco vamos a hablar en tu demostración para más tarde seguida adelante a por lo siguiente y ahora una técnica nueva vayoms permíteme enseñarte el corte falso con la baraja sobre la mesa saca unas cuantas cartas de la parte inferior hasta de una escena levantando esta carta hacia arriba para colocarla de nuevo en la mesa luego toma el resto de cartas y vuelve a colocarla en la parte superior al levantarla parecerá como si hubiera escogido una carta fuera de la parte superior de la baraja ya sé lo que significa esa carta con esa técnica no debería poder engañar ni a un bobo y sin embargo compruébalo por ti mismo que quieres que haga eso no te ha salido bien inténtalo otra vez vale así es como se hace bravo hay que tener cuidado buen trabajo muchachos ahora es el momento de juntarlo todo sin mi ayuda una técnica eficaz pero sin la ducha cada vez que corta levantará sospecha quiero que ponga tu cabeza a funcionar y quieres unas cuantas de variaciones del falso corte por ti mismo voy a hacerlo tú sin problemas sólo tienes que seguir tu intuición vamos a juntar todo y a ver qué tal sea madre mía hermano vamos a ver aquí era sin cortar verdad perfecto perfecto y ahora la siguiente es la mía que es esta que la voy a jugar así vale perfecto esto fácil controlado relativamente vale ahora viene que había que hacer vale perfecto se ve un poco falso pero me vale vale si este corte es el bueno vale me gusta excelente trabajo vale perfecto no tenemos que tener problemas ya parece que hasta aquí tenemos la mitad del juego porque tenemos desbloqueada 14 de 28 jugadas así que ese corte falso que ha creado realmente astuto dice bien en confiar en ti creo que está listo seguir adelante ya vale vamos a intentar tienes ganas de conocer al que me ya es un estudio que es un youtube boceto tienes algo de talento sin embargo debemos centrar en el asunto de cuestión no tenemos tiempo para decir sobre la teoría del gorro así que déjame hablar ya sabes a qué me refiero vale vamos a leer león más tarde ese mismo día espero que no tengamos que esperar a maitrebel por mucho tiempo fíjate en esto nuestro pintor no se ha dormido en los laureles wadafak vale esto esto es banal esto es banalidad pura tenemos que verlos todos mientras que vienen y tal un pincel eso me da una idea que espera rápido cógelo y ahora que quieres que haga y lo guarda ok que tenemos aquí le dije al señor cuentin que saldría mi deuda que saldría mi deuda de juego la próxima semana no tiene necesidad de enviar a sus matones acabo de vender algunas pinturas pero no es los primeros militares deudores he equivocado el señor cuentin nos envió para dar otra oportunidad de recuperar vuestra deuda pero eh quien sabe tal vez el señor cuentin os deba dinero al final de esta partida esta es una posibilidad tentadora vamos a aguar y hagámoslo realidad vale podríamos subir pero se enfadaría na 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 vamos a ir ya os digo no hace falta ganar tanto dinero como es el tercero es el tercero es el tercero es el tercero y es el tercero vale creo que bien perfecto hasta ahora bien no se enfada se enfada un poquito porque me habéis visto ahí que varas ahora claro ok bajar ronda ganada no tenéis suerte pero ciertamente tenéis mucho talento maestro él soy demasiado amable me gusta particularmente esta pintura esa es Sofia Vigny nuestra famosa musa casi es su hermana Débora ¿su hermana? no tenía ni idea poca gente conoce su historia pero continuamos nuestra partida no voy a no voy a es el tercero es el tercero oh shit es el tercero vale es el tercero es el segundo y es el siguiente que es este vale perfecto se queda mirando en plan raros en plan vale perfecto que no te hace raya cuando cuando tarda en hacer movimiento ese yo creo que yo creo que ahora esta tercera si aseguramos podemos ganar eh tranquilamente eso no me esperaba he vuelto a ganar disimuláis el precio bastante bien Conte he oído que Sofia abandonó la corta ¿dónde fue? no lo sé en realidad nadie lo sabe mmm podría podría ramblarle todo no 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 voy a voy a asegurar no quiero tanto dinero quiero avanzar en la historia sin más vale es el tercero de nuevo es el segundo y es el rey ve algo raro claros es que barajo barajo como mis huevos ya está ya creo que ya si hemos ganado se ha enfadado un poquito no pasa nada gracias ha sido un juego muy agradable parece interesado en Sofia si 20 años después todavía recuerdo su sonrisa y su suavidad luego vino el rey y se la llevó ¿cómo es eso? pensé que la aventura del rey fue solo un asunto pasajero voy a ir a Corgana para contaros todo esto pero se casó un secreto con Luis y luego desapareció por favor debéis marcharos ya vale os hemos robado todo el dinero crack hasta luego imagina deberíamos de ir al campamento a dejar dinero y seguir avanzando vale queda habilitada dos zonas el hospicio y el balneario vamos a vamos a vamos a dejar dinero aquí vamos a dejar dinero aquí porque puede que sean algún truco difícil y muramos ahí la belleza es cura del recaso y el antiguo romance dime ¿qué puedo hacer por ti? dar dinero vale tiene 1.120 gracias se de un orfanato en apuro yo me encargaré del resto perfecto voy a hablar con el mago a ver si me diera algún tipo de juego vale me habló de tu truco de la moneda impresionante ¿puedes mostrarme cómo se hace? no vale pues vámonos podríamos ir de nuevo al barneario hospicio vamos al hospicio así que ahora mismo estaba presente cuando Sofío vino y desapareció nunca sospeché por un hombre tan emblemático pudiera ser tan astuto y no me dejó hablar de su sobrina Débora ¿te puedes creer que de amor que es la mismísima hermana de Sofío no es capaz? por supuesto la verdad es que Débora no es familiar del viejo mosquetero y dudo que vacíe el orinal de ese viejo tonto por calidad entonces que hace? Sofío debe ser de la pieza que le falta a este puzzle ¿alguien más? me reveló que Sofío fue la esposa secreta de Luis XV era mucho más que el amante pasajero, necesita averiguar lo que pasó ¿algo más? sin preguntas tenemos un camino largo y tendido déjame enseñarte una nueva estrategia hay valores especiales que son estimadores por lo que tendrás que tener mucho cuidado si queremos sacar esto adelante ¿viste cómo juegas? ¿qué notaste? es preciosa sí, pero ¿notaste que tan solo nos importaba el corte? es crucial que concluyamos con un corte de baraja limpia después por supuesto de que hayamos usado el arrastre hacia arriba para colarle algunos ases y de que haya barajado un poco madre mía tío, es que cada vez los controles son más difíciles todo ni mi edades en realidad pero que al combinarse son extremadamente eficaces comenzaremos con una nueva técnica, la barajadita por cuestiones de tiempo hagamos como que acabas de hacer un arrastre de arriba y me has preparado algunos ases al igual que con todas las falsas barajaduras nuestro objetivo es mantener nuestra pila sana y salva comienza por colocar la baraja boca arriba para que el montón quede justo en la palma procede a barajar la carta de abajo como si nada detente cuando te acerques a la parte de arriba de la baraja no te conviene alterar el montón ¿no es así? vale, mezclo, mezclo, mezclo eso debería ser suficiente ¿vale? finalizo ¿no? ahora en lugar de colocar el resto de la carta en la parte de abajo de la baraja simplemente colocalas en la parte superior con un movimiento fluido vale, perfecto tu pila está segura y nadie sospechará nada ¿te gustaría intentarlo otra vez? vamos a intentarlo, a ver qué pasa y aquí directamente se le da a la B, automático ah, vale, esto es una tontería bien, sabía que no tendrías problemas con esta técnica tan simple le tomaré la jugada con una técnica con la que ya está finalizado corte falso vale, perfecto en cambio me gustaría que me mostrara las tres técnicas una detrás de otra si me ayuda ¿recuerdas el orden? vale, vamos a intentarlo joder tío, esta no la odio tío eh bueno, esta vez rápido porque los haces estaban cerca podría balajar otra vez vale esta primera no me gusta tío, es muy jodida esta primera no me gusta nada tío, porque el joy no va muy bien tío el joy no va muy bien pero bueno voy a ir adelante habrá que tener un poquito de suerte no me gusta mucho esta esta con los drifts, los joy no están muy conseguidos y los drifts no se mueve bien, se mueve demasiado mal pero bueno, esperemos que tengamos suerte y lo seguemos adelante bienvenido no calleros os estaba esperando estoy sorprendido, ¿no tienes otro tío de crédito al que cuidar? por supuesto estará con nosotros con un minuto esperemos que no se derrumbe por el camino vamos a jugar mientras lo esperamos sabemos quién eres señorita W queremos saberlo todo acerca de Sophie primero vamos a jugar vamos a lo básico, ¿vale? es que no hay manera compadre de que se mueva rápido y los As están un viaje para atrás ¿ves lo que os digo? si los As están muy para atrás vale, aquí está el primer As 4 rey y el otro As que estará muy para delante joder tío joder tío a mí lo que me raya tío es el primer el primer movimiento sobre todo porque no va muy bien la la el movimiento no va bien ¿por qué estáis aquí? por la misma razón por la que la primera vez ¿sabes algo acerca de las 12 botellas de leche? el hermano de Sophie hablamos con Clement Bell no sé no sé lo que trata de conseguir aquí pero tú debes de saber lo que el viejo mosquetero está a punto de revelarnos no hemos terminado de jugar vale no hombre no me vayas tío es que se va si está muy para atrás tío estoy en la mierda es que pierdo mucho tiempo tío pierdo muchísimo tiempo y ahora viene aquí otra vez la el corte ese vale si ya os digo lo que me preocupa es el principio voy a asegurar tío no quiero entonces nos dirá o tenemos que obligarte no hemos terminado nuestra partida o acaso da miedo a perder una más y ya está aquí me quedo no quiero ganar más dinero eh vamos a ver vale perfecto vamos a ver el corte de ahora vale ok ya creo que está hecho onda ganada se queda con 20 moneditas y listo venga dime ya la verdad carallo ya basta ahora vamos a hacer que de Sophie donde se encuentra cuando lo vais a entender hemos matado a dos caballos en el camino pero por fin estamos aquí gracias a dios gracias a dios no creo que hubiera podido entretenerle mucho más tiempo buen día mi princesa mi príncipe ¿vos sois el chevalere de Saint George? este hombre es el pachis más servido en Francia voy a seguir corriendo no os vayáis hacéis frente a vuestro destino porque habéis visitado al pentor porque andáis preguntando por mi hija Sophie soy Julie de Vigny la madre de Sophie ¿dónde está Sophie? tenemos que hablar con ella Sophie desapareció hace 20 años por eso envié a Debora aquí para ablandar el viejo mosqueterio y sacar la información acerca de lo que le pasó a Sophie lo cual estaba a punto de lograr hasta que apareciste y lo presionasteis hasta el punto de quitarle la vida absoluta estupidez de los hombres bueno hemos descubierto que Sophie se casó en secreto con el rey hace 20 años yo sabía que ella era una de sus favoritas pero esto esto voy a hacer la razón de su muerte Julie necesitamos hablar de Teodor de Córcega lo intentamos pero eso es una redimentaria cucaracha solo hablar a la punta de espada yo puedo ayudar con eso alguien aquí que sepa luchar que coja la espada y me lo demuestre buf me toca luchar tío pero por qué pero si tú no lo sabes luchar crack te va a matar mírame a los ojos tendrá más probabilidad de ganar al igual la secuencia de ataque de un jugador experimentado ¿estáis listos? ay dios mío no a muchos simplemente devolver a llorar su secuencia de ataque joder tío guardia centro arriba abajo centro arriba abajo vale ataca tus rivales de una manera que no se espere pero con emoción no se te voy a defenderte durante el resto del combate ¿vale? centro abajo arriba abajo ¿what? centro arriba tienes fuego en ti pero no te sulfures tanto y te olvides de cómo defenderte pero no entiendo nada tío si no me ha dejado la oportunidad de defenderme en guardia abajo abajo arriba abajo arriba centro abajo arriba abajo arriba centro no siempre puedes atacar a la defensiva zagalas cuando veas una oportunidad para atacar hazlo en guardia no entiendo nada tío centro arriba abajo centro arriba centro arriba abajo centro abajo te vi let's go está decidido por ahora uniremos fuerza a york a acompañar a la corcega antes de que nos vayamos me gustaría verificar que la victoria del niño no fue una casualidad además este juego es tanto una cuestión de energía como de habilidad y adelante así sea comencemos el viaje vale perfecto el duelo 16 ya tengo ya tened cuidado querido siempre vale pues esto completado y ahora podemos seguir a balneario que yo creo que ya esto terminaría ah no 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 terminaría el capítulo hay que ir a la cueva de los bandidos también what the fuck no sé si ir al balneario voy a ir al balneario creo eh vale vamos a terminar primero el balneario luego ya nos vamos a la cueva en la que tendremos que combatir imagino yo con esta gente vuelvo a ver que te preguntas ¿por qué nos dirigimos a Aile Bain? escuche que el gran magiliostro va a dar una sesión ocultista allí los espiritistas traen a los necios como la mierda de las moscas pero no tendría que dejar pasar esta oportunidad tenemos una reunión con un varón que asista al evento esperemos que el coronel Gabriel tenga otros compromisos que atender por ahora debemos aprovechar la ventaja que se nos presente para nuestra farsa las sesiones son como te diría yo es pregunante si conozco algunos tramposos de mucho talento que usan ese tipo de luces y sonidos para su ya sé sacaremos partido de la oscuridad sacaremos la parte posterior de las cartas con un pincel que pique del taller de Maitrever oh que bueno tío una leve marca que nadie verá excepto nosotros porque sabremos donde mirar necesito que registres en tu memoria las cartas altas de mis rivales a las que repartelas madre mía tío esto nos llevará a una victoria tan contundente que nuestros adversarios creerán que el espectro ha metido baza en el juego en primer lugar nuestra nueva técnica el pintor cuando comience la partida te deslizaré una baraja en el bolsillo y buscaré una excusa para que te largues de la mesa es una sesión así que supongo que habrá incienso y todo tipo de humos podrías hacerte el mareado una vez que estés solo da la rienda suelta a tu creatividad usa el pincel a la marca con un puñado de cartas de valor no importa de que palo sea pero asegúrate de encontrar una manera de diferenciar entre los valores bota dama rey as eso depende de ti tú mismo tendrás que descifrarla más tarde puedo proponer un sistema si lo deseas si el as es el valor más alto así que le asigno la punta más alta a rey as rey dama j vale en círculo de vale perfecto si si me parece bien ok marca de 6 cartas j vale perfecto 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 y la última un as que irá arriba listo está listo para seguir adelante si había marcado alguna de las cartas altas regresar a la mesa y volverás a usar nuestra conocida mano pegajosa solo que esta vez con una carta para nuestro rival que elige una una bien bajita dos tres o cuatro perfecto bien hecho esta carta baja ahora irá a parar a la parte superior de tu baraja nuestras cartas están preparadas a la hora de repartirlas comenzando con esta carta de poco valor que acabas de colocar en la parte superior adelante repartelas a tu víctima quien quiera que esté a tu izquierda ¿como? esto es todo encuentra un buen ritmo medida que reparte de lo contrario parecerá sospechoso vamos a empezar de nuevo ¿como? pero ¿qué es esto? es una de las cartas altas que marcaste estaba a punto de repartírsela a tu víctima ¿dónde la ves? ¡ah! hostia la veo ahí a la derecha gracias a tu sistema de pintura deberías saber su valor exacto es un rey ya te vendiste de cualquier otra carta de valor que se reparta al oponente después me indicará cuál fue la más alta vale ahora vamos a probar rey rey vale vale lo bueno es que aquí solo no me tengo que acordar del palo solo me tengo que acordar de la carta así que perfecto vale vale 2x y esas 2x que son esas 2x que son tío vale ahora la más baja ¿no? supuestamente ¿no? vale vale perfecto vale un 2x. vale vale un Ass vale, la más alta es una ya vale este juego yo creo que este juego no va a requerir mucho nivel perfecto yo creo que este juego no requiere de mucha skill pero usted intenta lo de nuevo descansar durante el viaje de descansar vamos a ver si tenemos suerte de confesar la idea visita los baños será un alivio vale me da la impresión de que tú también lo estás empezando a coger el gusto al lujo un ojo de la vida el placo tengo un hiato del sariñado para poder ir a verte ahora vale francia más tarde ese mismo día vamos a ver cuándo terminamos el capítulo 2 tío son capítulos relativamente largos y bien hijo qué pinta tiene despejado vale gracias a verlo son capítulos bastante largos odia encontrarme de nuevo con un buen amigo coronel la última vez casi nos pilla pero qué ha pasado aquí donde se ha ido todo el mundo qué pasa loco la sesión de espiritismo tocará ahora señor perdona mi intrusión soy de gran cariusto en carne y hueso estáis aquí para asistir a la sesión metemos que ya ha terminado mis invitados han marchado es una láctima había realizado una partida de cartas de uno de vuestros invitados el varón metemos que el varón está indispuesto en este momento probablemente una indigestión no quería echar una partida de estar con nosotros en su lugar no estoy seguro una partida de cartas un medio provincial para el destino de los hombres en tema no jugaremos sin demorar venga vamos a asegurar la victoria nada de robar dinero asegurar la victoria que ocurre hijo lo sumo si caballero disculpa a mi hijo esta ronda tiene un temperamento débil lo ven y sube el temperamento no es un problema en absoluto vale y claro me piro te importaría si era mi copa antes de irte vale perfecto ya lo empiro ok adiós y ahora es el momento de hacerla otra que es el más débil total j voy a intentar ahora dos as en no bueno rey as as venga voy a repetir otro as también bien viene de nuevo y y hasta de pie te importaría ser bien me apino vale bien servido y me siento vamos a ver perfecto 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 y ahora cual era j as as perfecto que esta es una palabra que me acabo de inventar hombre inventar inventar no la verdad que ahora veis más pequeño el punto verde as vale la es más grande as vale la es más grande eres más nacido con suerte es decir que no me esperaba este resultado oye el sino no está de vuestro lado voy a asegurar no quiero robar tampoco mucho dinero vale perfecto rey as vale la es más grande perfecto pues ya creo que esta parte está hecha ya hemos ganado ya hemos ganado el asunto fue un desastre no se me hace un juguete en manos de fuerzas caprichosas ahora hay que irme a meditar vale una gran partida amigo mío lo hiciste muy bien ganemos nuestro próximo movimiento y ya está esto simplemente es esto nada no me cuenta nada de la historia no toca irse directamente a la zona final yo imagino que esto ya si es el final del capítulo creo yo tiene pinta ya de que esto si es el capítulo final aceptémoslo muchacho la última vez que visitamos a su majestad estábamos poco preocupados pero ya has aprendido a pelear todavía quedan unas horas más antes de que lleguemos a nuestro destino me pregunto cómo pasaremos el tiempo déjame adivinar no sé si seguro que tengamos ocasión de jugar a las cartas esta vez pero si lo hacemos tengo la intención de derrotar a Teodor como garbo por ello utilizaremos una estrategia de diseñar para darme una mano extremadamente fuerte las siguientes técnicas requieren una mezcla experta de su utiliza y precisión comenzaremos con una nueva técnica el arrastre hacia abajo que no debe confundirte con el arrastre hacia arriba o con una carrera de calzones surraposos perdón por la expresión ¿ves? mientras que el arrastre hacia arriba te permite apilar cartas en la parte superior de la baraja el arrastre hacia abajo te permite hacerlo en la parte inferior como es lógico y bien ¿estás listo para intentarlo? joder tío que son muchos controles ya os digo lo malo de este tipo de juego es que son muchas manos muchos controles muy difícil difícil de recordar para comenzar a escanear la baraja hasta que encuentres una carta alta cuando la encuentres ponla en el millón ¿vale? excelente ahora encuentras tres cartas más y ponla también en el millón sin embargo ten cuidado no podrás escanear ninguna de las cartas antes de las que están en el millón tardarán demasiado tardarán demasiado así que coge la primera carta alta que encuentres ¿cómo? debería haber puesto ahí otro inyón tío lo he hecho yo mal ahí ahora coge la baraja con ambas manos sosténla boca abajo sobre la mesa va abrazando y utilizando los montones en la parte superior dejándolo caer encima del otro o al menos eso aparecerá en realidad las primeras cartas que dejes caer no provendrán de la parte superior sino de las cartas más altas que escaneaste anteriormente como están en el millón serán fáciles de encontrarla y separarlas por los dedos el resto del montón vendrán detrás vale esto se hace solo imagino fíjate en eso ahora hay cuatro cartas altas en la parte inferior de la baraja y ahora vas a asegurarte que acaben todas en mis manos para ello te enseñaré una fórmula nueva de fingir la baraja a la pinza al advertario le parecerá que la baraja de forma normal en realidad estará sacando cartas de la parte superior e inferior de la baraja al mismo tiempo vamos a intentarlo lo primero es lo primero vamos allá mezcla las cartas pero lo sé lo sé acaba de pasar un buen rato colocando tu pila hazlo ¿lo ves? tus cartas están seguras porque están en la parte de abajo del montón ahora con la mano como una pinza suelta una carta de la parte superior y otra de la inferior del mismo tiempo ¿what? eso no es correcto muchacho pero tío es que es que son muchos controles tío es una locura habrá que pulsar excelente una carta alta para mí una aleatoria para nuestro rival necesito una carta antes de que obtengamos me pregunto has recorrido un largo camino muchacho a ver si puedes reducir el resto de esta técnica tú solo al fin y al cabo ya ha demostrado el oponente clave a ver si puedes conseguir que me toque esas cuatro cartas de valor no pasa nada muchacho apretar el movimiento de pinza la técnica no difiere de una baraja ineficaz pero por favor continúa tengo curiosidad por ver cómo te las apaña que no me acuerdo tío es que no recuerdo hermano no es que no es que no es que recuérdamelo tío mezcla unas cuentas de cartas recuérdamelo es que si no me lo recuerdan estamos jodidos una carta en la parte alta para mí vale excelente si marcaremos si la pila obtendremos una carta vale hay que dejarla caer mezclar soltar carta vale mezclar soltar carta y mezclar y soltar carta son muchos controles tío muy jodido ya sabes que hacer baraja las cartas hasta que llegue la pila para terminar déjala caer igual a cuatro altas buah cae tío seguir adelante es muy complicado tío es muy complicado un corte en blanco y eso es cuando le pedimos al adversario que cortes se confiaran cayendo que no hay truco pero la baraja permanecerá igual que estaba de odor participé de esta técnica la última vez que visitamos muchacho ¿te acuerdas? no joder tío son muchos controles locos ¿qué quieres que haga? ¿el vaso para qué? madre mía tío madre mía tío muy convincente estoy impresionado pero no he sorprendido buen trabajo muchacho ¿te gustaría intentarlo de nuevo? continuar muy bien ponga todos los elementos en la secuencia pues madre mía chaval hay que poner en John tío vale ahora es el segundo ¿y qué hago? tengo que dejar caer una ¿no? vale vuelvo a dejar caer una no ¿qué va tío? ni de coña tío ¿qué va tío? no no ni de coña ni de coña tío son muchos controles locos qué locura pinza dejar caer una sola carta arriba vale no no tío es que no es que es una labura no tío pero no entiendo por qué motivo por qué motivo no me deja no sé tío aquí me estoy rayando en algo tío vale perfecto ahora creo que sí ¿cómo? no algo se ha hecho mal tío algo se ha hecho mal eso no es la mano que estaba esperando ¿crees que tal me necesito un poco más de práctica? jodido tío es jodido hermano es que es complicado parece una tontería pero es complicadillo porque lo que os digo muchos controles vale es el tercero deja caer una ¿vale? deja caer una deja caer una otra vez se ha pirado tío vale hay que poner el in-john vale tío eso es lo que me faltaba poner el in-john ya lo digo son muchos controles tío a ver si no la lío a ver si no la lío cuatro cartas altas bien planteado muchachos vale vamos a seguir adelante y nos la jugamos y ya está monte bajo alto el silvestre ya sé el oro del engaño y de la prepotencia debemos de estar más cerca vamos a intentarlo no si morimos pues volveremos o lo que sea tío pero pero al ser tantos controles no podemos repetir tanto si no los vídeos serían muy pesados ni tampoco quiero cortarlos quiero que veáis la dificultad real de los controles y eso ya sabéis que a mí no me gusta cortar los vídeos me gusta que veáis la dificultad real lo que se ve en un gameplay muy duro ¿dónde está el rey de corcega? bueno va a ser yo estoy aquí hablad os lo ruego ¿qué asunto trae con el rey? estos caballeros solicitarán me ayuda con respecto a un asunto de gran importancia para mí os rogamos que los reconsideréis y nos contéis vuestra historia ya expusemos condiciones con claridad tengo que pelear tengo varias brigones ¿y bien? ¿vais a pelear con él? estoy aquí para asegurarme de que la comadreja no intente engañarnos pero acorde con la ella y la caballería este duelo es vuestro no es mío ¿y bien? mi espada es puramente ornamental eres tú quien sabe cómo blandirla me toca joder tío hay que recordar hay que tener buena memoria en este juego no quiero tener que matarte a ver arriba 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 abajo lo siento joven vas a morir ¿what? y vos haces algo no es mi obligación cambiar el destino de vuestro aprendiz pero duelo fue justo pero tío entonces cuando él esté abajo yo le tengo que pegar arriba pero si he hecho lo que me ha dicho no ya está muerto what the fuck es que tío hay cosas del juego que no están bien explicadas ahora de repente me pone atacas cuando tal y ahora le he atacado ahora le he atacado y he muerto bueno estáis sentado si gracias me alegra de que te sientas como en tu casa quieres volver a la vida si hombre hija si puedo enviarte de vuelta estoy listo para pagar por tu vida venga vamos a intentar podríamos engañar a la muerte es que no quiero morirme tío no no pagaré por ella pero sí que apostaría ¿what? no tío ¿qué tengo que hacer ahora? tío la he liado tío voy a morir voy a morir espero que yo solo haces un truco si no estoy en la mierda me estoy poniendo amarillo ¿what the fuck? ay perdí me estoy pensando si dejarte marchar no solo divertirme tanto pensé que volverá bastante pronto hasta el 12 adiós el corazón a 2000 ¿sabes? el jim despierta madre mía tío vale vale vamos venga vamos a intentar defender es que no no sé en qué momento tengo que atacar no lo entiendo no entiendo en qué momento tengo que atacar no quiero tener que matarte abajo abajo centro vale abajo 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 centro abajo 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 centro vamos a ver ahora centro arriba centro arriba centro arriba centro arriba abajo perfecto has mejorado joven te he reventado ha llegado ahora a todos vuestra sed de violencia bárbara ha sido saciada es hora de hablarnos acerca de las 12 botellas de leche y tened cuidado ya hemos escuchado mucho acerca de la historia si no mentís lo sabremos tranquilo amigo tranquilo te lo contaré todo a principios de siglo ya era un joven mosquetero bajo las órdenes de Henry de Aramid un día el joven Luke 15 nos convocó en una visita secreta una visita a las 12 botellas de leche y esto es lo que vieron mis ojos y escucharon mis oídos por aquí dad paso al rey Sophie esta tapa le da ya enfría Sophie Sophie despierta no no respira ¿qué? ¿por qué estás el bebé? ¿un niño? sano y salvo no a su majestad no debí mirarlo ¿por qué no está llorando? ¿por qué no puedo escuchar a mi hijo? no tiene lengua ¿what? ¿el chico el que está haciendo trampa es hijo del rey? tú busca un car... ah el correo tengo que irme eso tiene sentido pero también quiere decir que sí 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 tú eres la clave quiere decir que él sería ¿cómo? ¿de qué estáis hablando? ese bebé el hijo legítimo del rey parecéis bastante seguro Conte tengo mis razones tengo que irme de inmediato Yuli necesita recibir la incidencia de Sophie esto lo destrozará pero por lo menos ya sabemos lo que sucedió de su hija murió en el parto nos dirigimos a París nos encontraremos allí adiós monciers ¿what the fuck? soy el rey soy el heredero me condenarán no te olvides de tu hermano Corso se acaba sentado en tu trasero por el brinto en el trono escuché amigo dado que todos permaneceremos a la alta no mereza ¿por qué no cerramos este revelador? encuentro con una regia partida ¿por qué no? ya tenemos tiempo para elaborar nuestros planes más tarde ¿qué dices? no no quiero cartas quiero terminar el capítulo ahí está así que nada gente hemos terminado el capítulo número 2 ahora en el siguiente vídeo veremos el capítulo número 3 o en los siguientes dos vídeos porque más o menos estamos ocupando dos vídeos y nada nos vemos en los próximos vídeos espero que os esté gustando y os esté sirviendo si alguna mano se os lía pero la verdad que es un juego bastante entretenido pero muy lioso porque tiene muchas manos muchos controles y demasiadas variantes así que nos vemos en los próximos vídeos si os está gustando que le deis a like que compartáis que suscribáis y si no estáis suscritos que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós y